Volviendo a la vacunación, ¿cuándo tú crees que todo México puede ser vacunado? Yo creo que más bien hacia el final del verano, principios del otoño, muy principios del otoño, toda la población que hoy es una población que puede ser susceptible de ser vacunada, estará vacunada. Los números podrán cambiar si en el verano, por ejemplo, se prueba y se autoriza que los menores de edad, los niños entre mayores de 12 años pueden ser vacunados. Eso en un país como México, donde la pirámide de la población todavía es ancha en la base, quiere decir que muchos más millones serán sortidos de ser vacunados.